Un ejercicio práctico evaluó la preparación de Santiago de Cuba ante situaciones de emergencia. Las estructuras de la zona de defensa de Mayaría Riva en el municipio Segundo Frente y las autoridades sanitarias del territorio enfrentaron con prontitud las consecuencias de un supuesto ataque aéreo. Asimismo, se movilizó una brigada de apoyo con más de 340 miembros y 216 equipos dispuestos para trasladarse hacia la cabecera provincial ante un sismo de gran intensidad. Como colofón del Día Nacional de la Defensa, se conmemoró el aniversario 60 del inicio del Congreso Obrero en Armas en el mausoleo del Segundo Frente Oriental. Las acalifas de la Loma de Mícara volvieron a ser testigos de esta cita histórica. Una ofrenda floral inició el tributo del Movimiento Obrero a los Mártires del Segundo Frente Oriental en acto de recordación y reconocimiento presidido por Ulises Gilarte de Nacimento, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Lázaro Espósito Canto, presidente del Consejo de Defensa Provincial. El también secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba recordó aquella fecha que estrechó el vínculo del Movimiento Obrero y Campesino en pos del triunfo de enero de 1959. En ustedes reconocemos el valor al mérito, al compromiso, al amor al trabajo, al sentido de pertenencia. Ustedes pertenecen al estirpe de los que no se dejan superar por los obstáculos. Por ello, los felicitamos en ocasión de recibir tan altas condecoraciones. Como muestra de continuidad de aquella obra comenzada por Raúl Castro, 89 trabajadores y colectivos destacados de la provincia fueron condecorados en este altar sagrado de la patria con distinciones del Consejo de Estado y la CTC, como la Orden Lázaro Peña de Primer y Tercer Grado, las medallas Jesús Menéndez y Hazaña Laboral, el sello 75 aniversario de la fundación de la CTC y certificados y banderas de proeza laboral. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.